Señor Secretario, yo presenté una solicitud de juicio político en contra suya, como servidor público. Señalé solamente 10 hechos de los últimos años. No era necesario demostrar más. Pero si me preguntan qué prefiero, si verlo detrás de las rejas o ver que corrija lo que está haciendo mal, con negligencia y omisión en el aeropuerto y en la obra pública en el país, preferiría lo segundo, no por usted, sino porque yo represento a la población y es a quien hay que defender, no a un presidente o a una administración. Por eso, presenté la solicitud de juicio político y le recuerdo de nuevo que estaba en juramento porque no sé si por ignorancia o deliberadamente está diciendo verdades a medias o mentiras completas. Dice que el Politécnico es quien hizo el estudio de impacto ambiental y no. Señor, ahí está en la página de Semarnat, la hizo una empresa que se llama Especialistas Ambientales, fundada por Rodolfo Lásita Mayo, actual subsecretario de Semarnat. Es decir, conflicto de interés. Usted dice que no sabe, debió haber leído antes de presentar la obra. A usted le gusta que los organismos internacionales vengan a calificarlo. Pues le doy una noticia. Ya inicié una solicitud de investigación a la UNESCO por daño al patrimonio de la humanidad, por el caso que les acabo de iniciar. Y puede usted decir que no sabía que tenía sus empleados y que no tuvo conocimiento, pero sí sabía y estaba obligado a saber una persona que encabeza la Administración Pública Nacional y que dio el banderazo el 3 de septiembre de 2014 para que se iniciara la construcción, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Espero que no diga que tampoco sabía porque usted no le informó. Y contra él va la denuncia. Pero decía que lo que buscamos es que se corrija porque hay quien se opone a que se construya el aeropuerto y todo, pero la ciudad, los habitantes de este país merecemos mejores gobernantes y merecemos mejor infraestructura. Por eso insisto, acepte usted personalmente hacer el recorrido. Para que no vengan aquí a decir que es mentira, les diré que publico todo en mis redes sociales y ahí están los testimonios, los videos, las fotografías, por si aquí no se alcanza a ver en los medios, ahí están publicadas, como están publicadas otro tipo de información que le interesan al país. Presentó el proyecto, secretario, sin tener la manifestación de impacto ambiental, sin tener un plan de movilidad e interconectividad del aeropuerto con la ciudad. Por eso es que canceló la licitación, porque no tienen ni idea de cómo se va a conectar, cómo se van a movilizar 65 millones de usuarios si se inaugura el 20 de octubre del 2020 el aeropuerto. Que por cierto, en esta Cámara, la Auditoría Superior de la Federación dijo, en frente de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que el costo que iba a conocer el Presidente de la República de 169 mil millones ya se rebasó. Yo tengo ejercicios como Presidente de la Comisión y ya está arriba de los 200 mil millones, pero usted no lo quiere aceptar ni lo van a publicar porque quiere terminar el sexenio sin informarle a la Nación el sobrecosto que ya tiene esta obra. Presentó el proyecto sin los planes de mitigación, los que le acabo de demostrar que existen, que están en las redes sociales. Y como es mi interés que se corrijan, que los actos de corrupción, que las dudas fundadas se corrijan, le exijo, y estoy hablando a nombre de un poder, no de un partido ni de personal, que se establezca una mesa permanente con usted, Secretario, para revisar estas observaciones. Le voy a dejar 20 cuestionamientos que haré llegar también al Presidente de la República para que conteste, para que usted no diga que no sabía, pero le reitero la invitación a que ponga fecha para visitar el lugar y que no vengan aquí algunos legisladores cuyo papel es competir por el tapete de oro en lugar de defender los intereses de la Nación, que no vengan a descalificar mis afirmaciones. Los invito a ellos también a que lo revisen y los invito a que me acompañen con los vecinos de las inmediaciones del aeropuerto, que somos millones, somos millones y ellos hay que defender. Por su atención, gracias a quien nos ha seguido.